También PP y Vox han aprobado reprobar al presidente del gobierno. Los populares aseguran que Sánchez votó a favor de Frankfurt y en contra de Madrid para albergar la sede de la Agencia Europea Antiblanqueo y están convencidos de que ha sacrificado esta candidatura para que la exvicepresidenta Nadia Calviño presida el Banco Europeo de Inversiones. ¿Qué sienten teniendo un presidente como Pedro Sánchez? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente militando en unos partidos que traicionan a los ciudadanos? No descolgó el teléfono para llamar a ningún Estado miembro. ¿Por qué? Porque Nadia Calviño, en alianza con Pedro Sánchez, había sacrificado a Madrid para ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Mire, la semana pasada España recibió una muy mala noticia. España, no solo Madrid, señor Almeida, España. Y yo entiendo que estamos de duelo y cada uno gestiona el duelo como puede. Lo puedo comprender. Pero verán, empezamos este pleno hablando de lealtad institucional. Se lo pregunté, señora Hidalgo, y me dijo que ustedes eran muy leales con todo el mundo y mucho leales. Bueno, pues aquí tenemos una prueba de que esto no es así. Venía pensando que por lo menos habían tenido la decencia de no incluir el bulo de la presidencia del BEI dentro de la exposición de motivos. Pero usted sí que no se ha cortado, señora Almeida. Ha necesitado subirse a esta tribuna a contarlo. Miren, ustedes aquí van de patriotas. Pero son unos patriotas de hojalata y unos patriotas de pulserita. Porque les voy a decir una cosa. Cuando un español llega lejos, quien llega lejos es España. Y esto algún día se lo deberían hacer mirar. Porque la presidencia del BEI es una buena noticia para este país, por mucho que a ustedes no le gusten. Por cierto, igual que creímos que fue una buena noticia para España que fuera director gerente del FMI el señor Rato. El único problema es que se lo metieron en la cárcel por corrupción. Y eso a lo mejor no era la mejor de las imágenes. Verán, han dicho ustedes que el presidente del gobierno no mostró apatía, no peleó. Incluso ha dicho ahora mismo en esta tribuna, mintiendo, como ya nos tienen acostumbrados, que el presidente del gobierno, cito literalmente, no envió ni una sola carta. Pues le voy a enseñar una cosa, señora Almeida. A ver si reconoce esa firma. ¿La reconoce? Esa firma de Pedro Sánchez. Firmada el 27 de enero del año 2023. Y le voy a leer lo que dice. Dice, más allá de las bondades del sistema español, es necesario resaltar el potencial de la ciudad candidata. Es el elevado nivel el que hace de Madrid el lugar idóneo para albergar la futura sede del AMLA. Si esto no es una carta, señora Almeida, que baje Dios y lo vea. Pero es que le digo algo más. Déjeme hablar, aunque no le guste lo que digo. Miren, en el año 2017, Barcelona se postuló para la Agencia Europea del Medicamento. ¿Y saben qué pasó? En el año 2017 gobernaban ustedes, pero Barcelona no consiguió esa Agencia Europea. ¿Qué pasa? ¿Que no hicieron ustedes todo lo que podían? ¿Que resulta que siempre son culpables otros porque no hacen lo que tienen que hacer, pero ustedes siempre son brillantes? No. Les voy a decir lo que pasa. Que a veces se gana y a veces se pierde. Y hay que saber ganar y hay que saber perder. Y les digo algo más. Tuvieron todo nuestro apoyo. Todo. El del Partido Socialista y el del Gobierno. Entero. No solamente el del señor Cuerpo. El de todo este Gobierno, el de todo este grupo y el de toda la oposición. Lo recordaban y se lo digo. Pero es que estas imágenes, estas declaraciones, y que sea usted el único alcalde de todas las ciudades que han perdido.